¡Suscríbete al canal! ¡Una, dos y tres! ¡Eh, eh! ¡Reflejo, reflejo, reflejo! ¡Deja, deja al tanque, deja al tanque! ¡Cúrate, Cepi, cúrate! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale! ¡Para atrás, para atrás, para atrás! ¡Dentro, dentro, dentro! ¡Dentro, Kizame! ¡Van a abrir por aquí! ¡Cúrate, Cepi! ¡No, no, no! ¡Pacá, pa'cá, pa'cá, pa'cá! ¡Pacá, pa'cá, pa'cá! ¡Buah, aquí nos quedamos encerrados! ¡No, pues hay que salir! ¡Hay que salir! ¡Vamos, vamos a salir, vamos a salir! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! Tiene arco de fuego, vale, 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 por aquí. ¿Arco de fuego tiene? ¿Quién tiene arco de fuego? No sé, pero me han disparado con arco de fuego. No, te habrá tirado, es explorador, es explorador 3, te habrá tirado una flecha. Ah, vale. ¿Tenéis marcado al arquero? Sí, sí, sí. Vale. A ver... ¡Buah! Yo es que no tengo D-Zipa, tío. Yo tampoco. Él no tendrá ya reflejos. Mira, venimos por aquí. Agachado, 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 por fuera, por fuera. No, pero es que nos están viendo, creo. Aquí han roto y nos están viendo. Sí, sí. Nos están viendo. Nos están viendo. Sí, sí, pero mira, mira. Por aquí, por aquí. Mira, 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 ¿lo veis? Están aquí. Esto está cerrado, tío. Sí. Vamos por D-Zipa, Cepi. Cógete uno. O dos, cógete dos. Están ahí. Vale, ¿dónde están? Aquí. Mira, el tanque se ha separado. Aquí. El tanque se ha separado. El tanque se ha separado. El tanque se ha separado. Donde están poniendo trampas. Están poniendo trampas alrededor de mi 3x3. Vale. Es que ¿por dónde podemos salir? Por aquí, agachados. Por aquí, por aquí, por aquí. Quijame, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Mira, mira, vienen, vienen, vienen. ¿Vamos a poner el báculo de gel? ¿Vamos a poner el báculo de gel? Es una trampa, es una trampa. Sí, está lleno de trampas. Mira, ahí, ahí. Esto está lleno de trampas. Pero yo ahora mismo le pongo ahí. Cuando pase por la puerta. Cuando pase un poquito por aquí. Pero es que, mira. Mira, mira, ahí. ¡Eh, eh, eh, eh! Dentro, 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 dentro. Quijame. ¿Cuánto se separe uno? Vamos, vamos. Hay que poner trampas, tío. Tengo trampas. Tengo trampas. Tengo trampas. Tengo muchos problemas. Están ahí al aso. Aquí, aquí, aquí. Vamos cuando se aparezca el tanque. Espera, espera. A mí me quedan seis segundos para la disipación. Marcamos al báculo de gel. O al arquero. Báculo de gel o al caldo? Báculo de gel o al caldo? Eh, al de gel. Al arquero, al arquero, al arquero, al arquero, al arquero. Al arquero, agachados, agachados, agachados. Vamos, agachados. Ahí están atrás. Eh, eh, eh. ¿Vamos a poner del báculo de gel? ¿Vamos a poner del báculo de gel? Sí. No, espera, espera, espera. venga por el de bajo de una dos y tres ahora ahí están atrapados el tanque está atrapado el tanque está atrapado el tanque está atrapado qué buena quizá me no hijo de puta que se va a escapar pero no venga afuera se me rompen pero pero pero